Muy buenas a todos bonitos, yo soy Mel y estamos en un nuevo videito de Sims 4 Chicos, como habéis visto en el título, hoy voy a intentar el reto de Ugly to Beauty que os gustó un montón, pero esta vez en animales Yo sé, chicos, que en el último vídeo de Ugly to Beauty os pedí que me pusierais retos para mí y los haré De hecho, os los voy a enseñar Antes de nada, ya sabéis que yo siempre pido likes, así que a ver si llegamos a 7500 likes Y si sois nuevos, suscribiros y no os olvidéis de activar la campanita para que os vayan todos nuestros vídeos Tenemos estos tres, aunque hoy no lo haga de humano, sí que os los quería enseñar porque me parece muy bonito que me hayáis hecho retos Os prometo que el próximo Ugly to Beauty haré alguno de los vuestros o a lo mejor un par en uno Si queréis subirme de animales también podéis, vale Entonces, vamos a buscar un Ugly Cat, por ejemplo Madre mía Vaya percal, vamos a elegir juntos uno Me haría mogollón de ilusión que si vosotros lo hacéis me pongáis una foto o algo así Madre mía Ay, este es hasta tiernis Este es bastante guay Este está como a parches Ay, es muy monis Oye, este no es Ugly Es súper tiernis Vale, yo creo que voy a pillar este Que tiene incluso cara de mala leche Replazar, vale Me encanta, es una cosa muy linda Vale, vamos Uf, esto me parece tremendamente más complicado Vamos a ponerle, no se le puede, espera, más de lejos Quiero ponerle una raza que me resulte aceptable de modificar Es que ya cambiando la raza es súper fácil Es que esto En realidad le han puesto una cara como de mala leche Vamos a ponerle algo que sea súper neutro Le han puesto una caquita ¿Por qué tiene una caquita? No sé quitar esa caquita Tiene caquitas Vale, vamos a modificarle la carita Ay, ay Es que son muy tiernis Oye, igual no es tan difícil Como pudiera parecer, eh Voy a intentar No hacer una raza en sí Sino modificarlo yo Para que sea un poquito más difícil Algunas veces me confundo en los retos Yo lo sé Pero Vosotros me tratáis muy bien con eso Porque sabéis que soy un poco torpe todavía con los sims Pero me estáis dando un montón de apoyo Y yo estoy súper contenta Eh Una nariz rosita Mmm, no Así Ay, ay Que me muero de amor A ver Eh Los ojitos Ay Es que me parece tan difícil Que un gatito o algo así Sea Sea feo Es tan monis Ay Vamos a ponerle Unos ojitos verdes Y a mí me gusta que los gatitos tengan Un ojito un poco para adentro Pero solo uno, amigo ¿Cómo puedo hacer solo uno? A ver Un poquito más finitos Vamos a modificarle esto Vale Ay Nos parece súper monis Ay 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 Si es que a mí me Me encanta Mi reto va a ser quitarle la caquita Amigos Ese va a ser mi reto Porque va a ser muy complicado A ver Eh Bigotitos Yo A mí me gustan los bigotes así largos Pero Uy, uy, uy Grisecitos No, igual negros, eh Sí Negros Vale Vamos a ver Quiero No No Lo que quiero es Adelgazarle un poquito Porque va a tener problemas de salud Así Vale Es que es la forma del cuerpo realmente Vamos a ponerle una forma de cuerpo un pelín más así Y el largo del pelo No Este largo del pelo Uy, 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 uy Ay La caquita Que veo que no la voy a poder quitar Me lo noto Chicos Noto que no voy a poder quitar la caquita Realmente así peluchón es súper mono, ¿no? Ah Bueno, y la ropita para mascotas Hola Que puede ser un taco No me fastidies Es que es lo mejor Es que es Cos muy tierne Que me muero Vale, a ver Yo sé que esto ya lo había modificado, eh Pero Sí, yo creo que va a ser así Vale Vamos a ir un momento a la carita otra vez Porque Tiene un poco carapán, ¿no? Ahora con este Con esta No Vamos a modificarle Vale Yo siempre digo Ah, pues te parece tan difícil Y luego me pongo a hacerlo Y es bastante difícil Le vamos a poner el pelito este Sí Vale Vamos a volver a la cara Porque la tiene un poco Cara croqueta Uy, uy, uy Que no Que eres un gatito muy bonito ¿Quién es? Me muero de amor Ya me muero de amor Con este gatito Ay Vale Esto que se le puede hacer a la cabeza Ah, bajarla un poquito O subirla Vale Así El hocico lo hemos elegido Esto también Los ojos también Y pintura de momento No Vamos al cuerpo en general No Razas hemos dicho Que voy a intentar No hacerlo Esto Es que Vale Color Patrón del pelaje Colas Yo creo que la cola que tiene Me gusta Ay madre ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo hago lo de la caquita? Si es que a nada Que se lo modifico Ya, ya Y le ha puesto Un montón de cosas A ver Vamos a ver Vamos a coger Esto de aquí Yo no sé Cómo lo voy a quitar Modo pintar Le ha puesto un sello Dios Vale Quiero borrar Vale Yo tengo que conseguir ¿Esto es un borrador? Goma Toma chavales He conseguido Borrarle la caquita A que estéis flipando Y esto que le he puesto Aquí también Vale ¡Ey! No se me está dando Nada mal Estoy bastante contenta Vamos a elegir Un tipo de pelaje Y vamos a modificarlo Un poquito Tampoco quiero Que sea así Un Es que No sé muy bien Vamos a ver O sea Estos son razas No Yo Claro Es que hay que elegir Alguna por narices ¿No? Vale Voy a intentar hacerlo Lo más Más blanco posible Para yo modificar Lo máximo Vale Blanco Chicos Y Nosotros modificamos Vale Para hacerlo un poquito Más complicado No sé si se hace así O no Pero Merecitas así Aquí se le puede cambiar En el patrón Anda Vale Pero Este tiene el patrón Blanco Con lo cual No Y esto Ahora ¿Cómo lo hago? Uh No Quita 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 Deshacer Y esta plantilla Que va apareciendo Desapareciendo ¿Qué quiere decir esto? Que difícil me parece esto Anda Ya lo he pillado Ostras Esto es muy complicado Chavales Esto nos da Uh No os dais cuenta De lo difícil Que es esto para Mel Vale No Entonces Vamos a ponerle Una plantilla Así Atigradita Y vamos a ponerle De un gris Así Y pintamos Con 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 Esto mismamente Bueno Ni tan mal Ni tan mal De momento Vamos con esta plantilla Y luego ya veremos No entiendo Por qué cambia De De color O sea Por qué Se pone más Ah Que si lo hago por un lado Lo hago por el otro Mel Se va poniendo como Más oscura O más clarita Eso No lo sé Me lo podéis poner abajo En los comentarios Por fin A ver La tripita Vale Es que es muy monis Me vais a decir Que no es una monada Vale La plantilla Ya ha dejado De parpadear Sí Me gusta Chicos Me gusta Y además Me gusta Un montón Si yo ahora hago así Ah Vale No 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 Así Esto es como vaca Vale Lo que yo creo Es que deberíamos hacerle La tripilla Más blanca Eh Ojito Que esto Me parece complicado ¿Eh? ¿Y qué se le puede poner aquí Una pajarita? Ay no Que me muero Que me muero Que le pongo una pajarita Porque Porque yo soy así De hortera A ver Me ha quedado Un poco rara No puede ser solo una Tienen que ser dos A ver Esperad Porque si no Se la pongo aquí No me digáis Que no es monis Ay 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 Que me muero Que es una cosita tierna Un besito Un besito No Vale Ya 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 Voy a dejar de hacer el tonto Vamos a ponerle Mmm Vamos a pintarle un poquito La tripita blanca Que a mí me gusta Que tenga la tripita blanquita Así Con esto Vale Que ya Ya sé que lo he pintado antes Pero a mí me gustan Esto así No Ah Ya lo estoy entendiendo Me está costando Pero lo estoy entendiendo Ah Este intenta que sea el mismo de Vale 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 Lo he pillado Lo he pillado Lo he pillado chicos ¿Por qué sale como amarillo? Me gustaría saberlo Vamos a ver No Quiero un blanco blanco Luminosidad Saturación Luminosidad Ah Saturación Tono Blanco puro y duro ¿Qué le quiero hacer Cacetines? Esto como rosa ¿Qué pasa? ¿Qué más te puedo poner? Bueno La verdad es que eres muy mono En realidad Igual no te pongo nada más Pintura espejada Ah Se puede poner una espejada Mmm Tiene un montón de A ver Yo le quiero pintar Las patitas así Es así de sencillo ¿Y por qué son tan oscuras ahí abajo? No entiendo Ah no Me gustan Me gustan Me gustaría más que tuviera calcetines Eso he de reconocerlo A ver siéntate Cosita Oy 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 Vamos a ponerte aquí Igual es la luminosidad Que tengas la carita un poquito más blanca Como nuestros gatitos Así Vamos a salir del modo pintar Vamos a ver si te ponemos algo de ropita Bueno esto es que soy tan fan de esto Tan tan fan Me vais a decir que no es una monada Vale Mmm No sé si ropita O a lo mejor Ay que tiene un pajarito Claro pero con el O sea va con esta pajarita Va con esta pajarita y punto Pero tendría que quitar esto Esto hay que quitarlo chicos Vale Y necesitamos nuestra plantilla Y el color que hemos pintado antes Que yo creo que es este No es este Oye que queremos No 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 eh A mi no me fastidies Nuestra plantilla es esta No es esta Si es esta es esta Y nuestro color cual era Este 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 Así 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 mi cosita Ay por favor No me digáis que no es adorable Chicos Que nos ha quedado muy tierris Y estoy super contenta con el resultado chicos Así que hasta aquí vamos a llegar por hoy Este es el video de hoy Espero que os haya gustado un montón Que lo intentéis en casa Y que me mandéis fotitos por ti Pero sobre todo Sobre todo Lo que quiero es que me dejéis retos Para hacerlo yo Los retos que vosotros me ponéis Y espero que os haya gustado un montón Que dejéis un montón de likes Ahora tenéis dos Vídeos para seguir viendo Vídeos del canal O vídeos de Sims Así que Nos vemos en los siguientes vídeos Adiós 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 Gracias por ver el video.